Vamos con otra rolita, vamos bajando envases, billetes, cigarro, pesas, mi señora madre, la virgencita, aquí tiene su dinerito para que me vaya bien, claro que si, vamos con esta rolita Prefiero morir, prefiero morir, al no estar contigo, no puedo vivir feliz Sin ti, no puedo pedir, que tu te vayas, porque si tu te vas, me va a pasar Veneno, veneno tu me das, mi lupita, no me dejes llamar, yo no comprendo Los minutos que he vivido en el pasado y entiendo que el momento más hermoso de mi vida Lo he pasado junto a ti, sin poderte lo decir Personalmente, es que tu frenesí, me va a matar, me va a matar, me va a matar Mi lupita, no me dejes llamar, mi lupita no me dejes llamar, jamás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Fue un poco, pero... Más o menos... Créanmelo...